cada video, cada publicación que veas, dale un like, dale un like si ves este video, cualquiera que vea de mis videos, toca la pantalla dos veces o ponle un me gusta, me encanta, me humedece me estoy viniendo, como apoyo banda, se les agradece bastante a toda la banda, toda la banda que vean publicaciones y videos, se les agradece el apoyo y aquí seguimos avanzando y seguimos adelante así es, si le paro anda, que es para bien es para bien, próximamente pienso hacer, si Dios quiere va, con la ayuda de Dios algunos, algunas modificaciones algunas, algo diferente algo diferente confío en Dios que va a ser posible le comenté a varias personas, pero no hay como uno mismo, uno solo seguimos adelante, seguimos avanzando ánimo, gracias por todo ese apoyo ya cuando está a